¡Aaah! ¡Wow! ¡Ay, increíble! ¡Oh, wow! ¡Vean esto! ¡Vean esto, gente! ¡Eh, eh! ¿Es el auto con el cual vamos a saltar el día de hoy? ¡Ay, ay, ay! ¡Todo el map de GTA V! ¿Será que este auto podría llegar hasta el final? ¿Dónde está Sonic? ¿Hola? ¡Sonic! Eh, eh, ok, no está por aquí ¡Déjenlo, busco! ¿Dónde está Sonic? ¡Ah! ¡Wow! ¿Sonic, bebé? ¡Oh! ¡Hola, Sonic, bebé! ¡Eso es demasiado! ¡Eh, entra! ¡No, no! ¡No, Sonic, no! ¡Ah, bueno! Está bajando nada más. ¡Sonic, vente! ¡Súbete! ¡Vamos a probar tu auto! ¡Wow! ¿Será que podría llegar al final del mapa? ¡Vamos a averiguarlo ahora mismo! ¡Salimos disparados de este lugar! ¡Y ahora sí! ¡Vamos agarrando fuerza! ¡Eh, eh! Bueno, en este auto que parece un bochito pequeño, ¿no? ¡Ahí viene Sonic, bebé! ¡Increíble! ¡Prepárense! Porque vamos a hacer el salto más épico de toda la historia. Pero tengo una pregunta. ¿Realmente podremos llegar bastante lejos? Porque, bueno, es un auto demasiado pequeño y es el auto de Sonic, bebé. Entonces, bueno, ¡vamos a probarlo ahora mismo! ¡Esperen! ¿Dónde viene Sonic? ¡Dime que sí! ¡Ah, sí! ¡Miren! ¡Oh! ¡Sus pies! ¡Miren debajo del auto! ¡Eso es increíble! Creo que vamos a caer aquí en el bar unicornio, ¿no? ¡Bum! ¡Wow! Efectivamente, hemos caído con Sonic, bebé en la dulcería de GTA V, ¿no? Aquí justamente en Vanilla Vanilla unicornio. ¡Ah, miren esto! ¡Ahí está el pequeño Sonic! ¡Sonic, te quedas en buenas manos! ¡Me voy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Esperen un segundo! ¡Esperen! ¡Ese es Sonic! ¡Pero tiene unas manchas rojas! ¡No me digas esto! Sonic.exe va a lanzarse conmigo ahora mismo en su auto. ¡No, no, tranquilo! ¡No te lances! ¡No te lances! ¡Sonic! Bueno, se me olvida que va a estar bien, pero ¡Ey, regresa! Yo creo que no quiere que probáramos su auto, pero bueno, tenemos que probarlo ahora mismo. ¡Vean esto! Venimos con Sonic.exe ¿Qué podría pasar? ¡Vamos! A lanzarnos ahora mismo. Ok, estamos en posición. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué se acaba de poner el mapa así? Ok, el vehículo está agarrando demasiada velocidad. ¡Va a llegar sumamente lejos! ¡Vámonos! ¡Wow! ¿Vean la megatormenta que se armó debido a que venimos con Sonic.exe? ¡Oh, wow! Su auto es demasiado genial. ¿Pero será que podrá llegar al final del mapa? No sé, la verdad. Por eso les pregunto, pero... Bueno, vamos. Ya no, ya vamos cayendo, lamentable. Pero vean esto, cómo se puso el día. Tres, dos, uno... ¡Pum! ¡Wow! Ok. ¿Hola? ¿Tú quién eres? No, ya no, tú ya no te lances, por favor. ¿Tú quién eres? Comenten ahora mismo el nombre de este personaje. Vean su camioneta. Vamos a... Ahora sí saltar. Hermano, ¿estás bien? ¿Estás preparado? Vamos a intentarlo. Ahora mismo, pero con una Hummer. ¡Wow! Eso es demasiado épico. ¡Pum! Agárrense, gente. Porque cada vez se está poniendo peor la cosa. No entiendo nada. Pero bueno, una cosa positiva es que tenemos una Hummer. ¿Podría llegar bastante lejos la Hummer? No, la verdad es que tampoco sé. Por eso también les estoy preguntando. Pero vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo ahora mismo saltando. ¡Este lugar! ¡Vámonos! ¡Wow! Hermanos, esto es demasiado épico, pero creo que estamos cayendo. Estamos cayendo. No puede ser. Ah, ya me había emocionado. Dije, vamos a llegar sumamente lejos, pero no. Vamos a llegar a este lugar. ¡Tres, dos, uno! ¡Impacto! ¡Pum! ¡Wow! No, esperen. No le pasó nada a la Hummer. ¡Wow! Increíble, eh. Increíble que la Hummer esté intacta. Pero ahora ¿qué sigue? Acompáñenme. A averiguarlo. Oh, miren nada más lo que me acabo de encontrar. Sonic Armadura. No, la verdad es que no recuerdo el nombre, pero si tú lo sabes comentalo ahora mismo. ¿A dónde vas, capo? ¿A dónde vas? Vean nada más su auto. Vamos a saltar ahora mismo. ¿Estás listo? Ok, vamos, acompáñenme. Oh, sí, sí me va a acompañar. Ya lo veía que se estaba yendo. Dije, no, ya se arrepintió. ¡Qué gallina, no! Vamos a agarrar vuelo, es más, justamente de aquí y ahora sí vamos a intentarlo. 3, 2, 1, ¡vámonos! ¡Woohoo! ¡Aaah! Ahí está. Perfecto. Tenemos el auto en posición, gente. Puede que sea la victoria, puede que lleguemos al final del mapa y sea todo un éxito. ¿Están listos para comprobar si esa teoría va a ser cierta? Yo sí. Ahora sí estoy listo y vamos a intentar. ¿Será que tiene nitro? ¡Oh, sí tiene! Sí tiene un poquitillo de nitro por ahí, ¿eh? Ahora sí. 3, 2, 1. ¡Vámonos! ¡Wow! Vean la ciudad cómo se ve. Esto es demasiado épico. Esto es demasiado increíble. Nos estamos yendo, ¿eh? Nos estamos yendo. Se llamaba ciudad. Estamos yéndonos sumamente lejos. Cuidado con los aviones, ¿eh? Cuidado con los aviones porque podría ser que choquemos con uno. Ok. Escuché un avión por ahí. ¡Sí, miren eso! ¡No manches! Eso estuvo demasiado lejos. La verdad es que no iba a pasar nada. Pero imagínense que hubiera pasado. Por ahí escuché otro avión. Por ahí... ¡Oh! ¡Wow! ¡Va arriba de nosotros! ¡Increíble! Hemos llegado ya al final casi. ¿Le puedo presionar un poco de nitro? A ver si podría llegar un poco más lejos. Vamos a intentarlo. Ahí está. El nitro está funcionando, pero por muy poco vamos a caer. Vamos a caer justamente aquí donde está el pequeño río, ¿no? El río Hoxon. No, la verdad es que no sé cómo se llama. Pero fue un gusto conocerlos. ¡3, 2, 1! ¡Wow! 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 ¡Ahora estoy subiendo la rampa! Esto es demasiado épico, pero esperen. ¿Quién viene conmigo? ¡Eh! No hay nadie. ¿Será que tenemos que subir hasta allá arriba? Bueno, ¡vamos a por ello! ¡Wow! ¡Wow! ¡Veo la luz! ¡Veo la luz! ¡Wow! ¡No! ¡Me pasé! ¡Oh! Todo el tiempo venía alguien conmigo. ¡Hermano! ¡Hay que saltar! Ven, acompáñenme. ¡Acompáñenme! ¡Comenten el nombre ahora mismo de este personaje! ¡Wow! ¡Vean su camioneta! ¿Será que ese sí podrá llegar al final del mapa? ¡Vamos a averiguarlo ahora mismo! ¡Uh! Estamos en posición gente Estamos en posición ¡Wow! Es demasiado épica su camioneta Vamos a ver si tiene un poco de nitro ¡Sí tiene! ¡Sí tiene! ¡Es increíble! ¡Es increíble que tenga demasiado nitro! ¡Prepárense para el impacto! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos chico! ¡Vamos! ¡Wow! Esto nunca antes me lo había visto Estos autos tienen demasiado demasiado nitro y demasiada velocidad ¡Es demasiado épico! Pero ahora ¡Oh! Estamos pasando arriba de un avión ¡Adiós gente! ¡Nos vemos en la próxima! Porque ahora yo voy en picada Gente con gusto Conocernos ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! Ok Ahora ¿Qué me tienen preparado el día de hoy? ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? Esto parece un auto ¡Wow! Bastante épico Y sí lo es Es Sonic Robot ¿No? ¡Wow! Sonic El futuro Vean esto Nos subimos nuevamente al auto ¿Estás preparado? ¡Vamos a darle con todo! Y vean nada más El auto Es demasiado épico y demasiado velozo ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Agárrense todo el mundo que esto va sumamente rápido ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! Creo que voy a llegar mucho más lejos e incluso voy a llegar tal vez al final del mapa con este auto ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan eso? Vamos a pasar el Monte Chila ¡Ya! ¡No! ¡No! Yo pensé que se iba a llegar ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se veía tan prometedor! ¡No! ¡No! ¡Gente! ¡Adiós! ¡Run! ¡Ju-ju! ¡Vámonos! ¡Pero esperen! ¿Ahora con quién vengo? ¡Con Sonic! ¡Oh! ¡Sonic real! ¿Será que ahora sí podemos llegar hasta el final del mapa? ¡Crucen los dedos! ¡Por favor que sí! ¡Agarramos Super Ultra Mega Fuerza! ¡Wow! Mejor dicho Super Ultra Mega Velocidad ¡Vean! ¡No se acaba el nitro! ¡Oh! ¡No! ¡Se termina! ¿Será que realmente lo vamos a lograr? ¡Yo creo que sí! ¡Vean esto! ¡Vean su auto! ¡Se parece! ¡Son idénticos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Y aún no se acaba el nitro! ¡No puede ser! ¡Gente! Creo que lo vamos a lograr ¿Están listos para presenciar este momento? ¿Solamente una vez en historia sucede? Bueno ¡Acompáñenme a ver cómo llegamos al final! ¿El nitro? ¡Aún no se acabó! Ok Por un segundo pensé que habíamos quedado en el agua Ok Eso fue ¡Demasiado épico! Así que si te gustó el video ya sabes que le tienes que dar un grandísimo like ahora mismo Suscribirte al canal porque todo el mundo se está suscribiendo y de verdad muchísimas gracias a todo aquel que se suscribe al canal me está ayudando a llegar a mi meta de 5 millones este año y sin más que decir recuerda comentar el nombre de todos los personajes puedes ir a ver este video o este video de acá o suscribirte al canal ahora mismo por aquí mi nombre es Edgar y nos vemos el día de mañana con un nuevo video ¡Gracias!